Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber. De impedir a tiempo con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas de los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré, es para eso. Pero el silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas también dar ocultas. Gracias. 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 Y por eso me castiga caminar. ¿Qué? ¿Es a los superiores? No me hagan caso. Los de ustedes son más poderosos. ¿Y eso lo molesta? No. Al contrario. Gracias a que son más poderosos estarse aquí. ¿Cómo es eso? ¿No lo entiendes? ¿A qué ha venido usted, señor Gilles? ¿Y? Ah. ¿Ha venido usted a ayudarnos? Y eso indica que son más poderosos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Un abrazo fuerte Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 deben ir preparados para detener a todo el mundo. Gracias. 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 Bueno, tengo acuerdo con la gente de la división, estando por la reunión final de lo hecho y con ustedes aquí en este país. A lo mejor, a su pueblo, como siempre, y el peor de ustedes que nos traten como si nada hubiera pasado es un favor. Gracias. 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 Gracias.